4º Torneo ITF Seniors, Grado 1, Ciudad de Salinas, Copa American Express, Banco Guayaquil Como es costumbre, ITF Seniors Ecuador organizó la reunión de confraternidad de los asistentes al 4º Torneo ITF Seniors, Grado 1, Ciudad de Salinas, Copa American Express, Banco Guayaquil Los asistentes, tras realizar sus primeras prácticas, se acercaron a la pizzería Marios, donde compartieron una noche de mucha camaradería y buena música Y puso a bailar a los tenistas, desde mañana lunes se pondrán de corto para saltar a las canchas de arcilla del Salinas Golf y Tenis Club El ingeniero Gonzalo Zurita, organizador del torneo, agradeció la asistencia de todos los participantes Y también hizo extensiva la invitación a la edición que se jugará en el mes de julio en Guayaquil El torneo cuenta con el auspicio de American Express, Banco Guayaquil y PlazaEcuador.com Y cuenta con el aval de la Federación Internacional de Tenis y la Federación Ecuatoriana de Tenis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!